Bueno, nos vamos a Tampa, en Florida. Un policía y un grupo de samaritanos ayudaron a salvar a una anciana y una niña de tres años que estaban atrapadas debajo de un automóvil. Le quiero advertir que las imágenes son muy fuertes. La cámara corporal de la gente de la ciudad de Tampa muestra a la mujer de 80 años y a la menor, aparentemente inconscientes, después de ser arrolladas. Vecinos logran levantar el vehículo con un gato hidráulico. Luego los dos hombres rescataron a las víctimas y las cargaron hacia la ambulancia. La señora está en condición crítica y la niña se mantiene.